No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Invenibles No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él y solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él y solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz Y que suene buscadena incontenible No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él y solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él y solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él y solo estoy Y ahora que todo pasó, tú estás con él y solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz